DELTA 2 DELTA 2, cambio y fuera No puede ser tan asco ¿Dónde están? Hola chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Vete a la mierda Baja y verás como te gusta Hay sitio para uno más, hicimos una fiestecita No, gracias No te detengas, nos vemos en los carros No, misiones Ay guay Vamos a poder destruir esta madre Vámonos Vámonos de aquí ¿Podemos irnos ya? No, tenemos trabajo que hacer Por favor, si nos quedamos aquí seguro que nos matan Relájate, ¿quieres? Relájate Son los que están asco Son unos cerdos fascistas y sanguinarios Sí, cortamos por aquí Estaremos bien Suelo Pobre gato Mierda, se fue Cuidado No podemos detenernos Mira por donde pisas Cómo odio este lugar Verga, güey Sube, sube, sube Primer intento Mira nomás Aquí se va a caer uno Bien, aquí están los últimos Bueno, no últimos Uno de los Cocktacks De esta Ambición Ahí, güey Listo Uff 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 Hijos de su madre Insignia del augurio Insignia del augurio Insignia del augurio Insignia del augurio Ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Perfecto Ya está Uff No fue tan difícil No fue tan difícil Más lancer Son unos pinches carros Reemulsión Aquí vienen Están por todas partes Seguimos Perkus ¡Señigo! ¡Señigo! Bien Una pistolita Vamos a quedar con este La pistolita chingue su madre Un ratito y un ratito Ya está Su madre Tiene buen aspecto chicos Y también huelen bien No quiero oírlo hombre Ni una palabra Como quieras hermano ¿Qué pasa con el resonador Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravilla Chingado Estaba bien ahí en la entrada Vi algo Hacia arriba Los demonios salen Ya está Que no me gusta Como mueve la mira Está mucho en Mover de lado a lado Está muy Muy lento Siguen saliendo Ahí arriba Hay que seguir avanzando Tengo uno Buen disparo Buen disparo Oh si No puedo detenerlo No puedo detenerlo Vámonos Vámonos Creo que ahí ya es el El punto al que tenemos que ir Más granadas Ya chingón Vamos ya Estamos al full de granadas Granada afuera Oh mierda Ya había lanzado la granada Me llevo a las últimas dos Que estaban aquí ¿Dónde están? Marcos está abierta Las tengo Formación Eso es Boomer no Para ayudar a Boomer no Estoy bien con mi lancer Las tengo Creo que aquí hay este Otro cock tag Control aquí Delta Estamos en la sala de control De carros Recibido Delta ¿Dónde está? Recojan las municiones Hay que recargar Aquí había uno O no De abajo Creo Creo que abajo Oh si aquí está Si ya no ¿Qué pedo? Ah Que creo que Debería jalar Un botón Creo A ver Si Aquí está Bien Listo Hagámoslo ¡Woo! ¡Pate a suelos! ¡Pate a suelos! ¡Pate a suelos! ¡Ah pendejo! ¡Pate a suelos! Control nos dirigimos al horno ¡Desvía los carros! ¡Anya! ¡Vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! Sale ¡Vamos hacia el fuego! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Están bien? Un poco Vamos hombre, el tren está a salvo en los rieles Un malo Muerto ¡Chinga! Muerte ¡No! ¡Uf! ¡Patea suelos! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Revisando billetes? Bien ¡Mierda! ¡Ah! Eso fue divertido Control aquí Delta, ¿me escuchas? Recibido Ya casi llegan Las plataformas de perforación están adelante en la sala central ¿Escuchan eso? Sí Pues vamos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No llego al mío! Es un punto lío todo está muy muy silencio por aquí pate a suelos granada afuera eso fue divertido recuérdame que le agradezca a alguien todo el mundo a su plataforma control aquí delta estamos en las plataformas de perforación recibido enviando plataformas abajo una vez que estén en la mina tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador háganlo antes de que amanezca no querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill es hora de irse maldición maldición aquí abajo apesta hay mierda de Krill por todos lados ya fue suficiente acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill ok creo que aquí había otro coqtac no sé si por aquí no creo que no más adelante me están dando escalofríos si aquí está adelante aquí está que bueno no se había visto ok llevamos ya 20 de 30 nos faltan los últimos 10 coqtacs y ya habíamos recolectado todo vamos a ver a la vieja confiable chinga un sniper no creo que utilizar el sniper chinga están dando el tiro allá ya ni en cuenta bien no hace falta que me lo digas dos veces les avisaremos cuando pase el peligro hasta luego what con los diálogos aquí se trabaron no sé hermano estar así bajo tierra me pone los pedos de punta solo entramos ponemos el resonador y luego nos vamos fácil si te lo dice ya está ya está ¿estás bien? si Bird tenemos un problema tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa naturalmente muy bien en marcha nos veremos allá el que sigue si hasta me adelantes sonme-te adelante te dije que no te adelantaras cabrón oh Pinche don Listo Que desde un principio ya te querías morir, cabrón Ahí está Mierda Ahí estamos Un puto sniper No mames, que débil Ah, creo que le di dos balas de la pistola y se murió No mames A la verga, güey Espanto Esa madre Ahí está Siempre hay que recargarse, ¿no? Puta Nos agarran sin carga A cachazos no es muy conveniente Ok, vienen más Listo Ok Ok Boomer Bien, bien Bien, estos pinches desgasteados Ah, maldición No parece justo Ahí está Fórmense Fórmense Ya voy Ya voy Dos municiones Escopeta La madre La madre Bien Ya estoy harto de fallar Baird Baird ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta Seguiremos avanzando Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo Nos guiarán hasta ahí Nos guiarán hasta ahí ¿Trato hecho? Hecho Oye, ¿es eso? Su madre Oye, ¿es eso? Ay, qué cabrón Ahí estamos bien cargados Vamos El sol está a punto de salir